Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludo a Alicia de Lociola, que es Presidenta del Radicalismo Navarrense. ¿Cómo estás, Ali? Buenos días. Hola, Alfredo. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Bienvenido a saludarte a vos, a Claudia, a todo tu equipo y a toda tu extendida audiencia. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Ali, sabemos que hay convocatoria a elecciones internas en el radicalismo, elecciones partidarias. Hablanos de eso, por favor. Sí, Alfredo, como es de público conocimiento y ya como siempre se hace cada dos años, se mencionan los mandatos de las autoridades partidarias, electas en este caso en las internas del año 2018. Y en cumplimiento con lo que menciona la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, es necesario establecer en tiempo y forma una fecha, ¿no?, estipulada para elegir las nuevas autoridades partidarias. ¿Esto es a nivel provincial, local y provincial? Exactamente. Eso es a nivel nacional, provincial. ¿Nacional también? Local también, exacto. Ah, nacional también. En un plenario que se realizó el día 7 de julio del presente año, conforme a las facultades que obviamente la Carta Orgánica menciona, se decidió establecer como fecha para las posibles elecciones el 11 de octubre del presente año. Digo una posible fecha porque quizás por ahí de los cuestionamientos o comentarios que hemos recibido, que en base a la situación de pandemia que estamos viviendo y que quizás es un momento en el cual es difícil salir a acercarse y hablar con el afiliado y tratar de tener un mano a mano y un intercambio de opiniones, esta fecha puede estar sujeta a algún tipo de modificación, siempre y cuando, así lo decía el plenario de la actual conducción del partido a nivel provincial, ¿verdad? Claro, 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 dependerá de algunos factores y de cómo se dé la realidad, naturalmente. Exactamente, lo que sí es el único partido, en nuestro centenario partido, que tiene este tipo de elecciones cada dos años, ¿no es cierto? Que yo sepa en otros partidos, por ejemplo en el peronismo, este tipo de elecciones no se llevan adelante. Bueno, y que se elige toda la comisión, ¿cómo es el mecanismo? Sí, las renovaciones en realidad se ponen a disposición los 16 cargos, incluidas el convencional titular y un convencional suplente, porque Navarro, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tienen, tenemos 16 integrantes de una comisión, que serían el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales titulares y vocales suplentes, y, como bien dije anteriormente, un convencional titular y un convencional suplente. Eso se ponen a disposición y, bueno, se verá de qué manera poder realizar esta renovación. Lo que se aspira es que sea siempre dentro del diálogo, del consenso. Sabemos que desde hace ya, no solamente en esta sesión, sino en la anterior, presidida por nuestra expresidenta María Antonieta Murci, hemos ya realizado una apertura bastante amplia y bastante importante del partido. Entonces, bueno, la Casa de la Unión Cívica Radical tiene un montón de afiliados, los cuales tienen las puertas abiertas permanentemente hacia nuestro comité para poder hacer llegar sus inquietudes, sus propuestas, y todo en una mesa de diálogo. Desde esa mesa de diálogo tiene que salir lo mejor para la Unión Cívica Radical, para el partido de la Unión Cívica Radical. Es decir, que ustedes están planteando una mesa de diálogo para hacer el intento, al menos, de evitar una confrontación, si la hubiera. En el caso de que lo hubiera, yo creo que es totalmente innecesaria y tampoco le daría bien a nuestros afiliados, sobre todo en el momento social y actual en que estamos atravesando, ¿verdad? Me parece que el primer paso de coherencia, el primer paso criterioso que tendríamos que dar, y como ejemplo a nuestros afiliados, sería que haya alguien que tenga una propuesta diferente, acercarla, sumarla a la mesa de diálogo, y poder, de esta manera, poder armar una lista de unidad con todos los integrantes del partido y con sus distintas visiones. Yo siempre digo que de la diversidad salen, y la diversidad de criterios salen buenas propuestas, ¿no es cierto? Siempre y cuando todos podamos escucharnos y podamos manifestarnos. Bien, Alicia, entonces, hay que esperar un poquito a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero ustedes tienen todo bastante bien organizado. En realidad, como te decía anteriormente, Alfredo, esto está ya estipulado en la parte orgánica, está dos años, y bueno, tenemos primeramente una fecha como para presentación de la lista, que es el día 11 de septiembre, y la renovación de autoridades o el acto electoral, digamos, sería el 11 de octubre, ¿verdad? Entonces, bueno, esto puede ser que tengamos algún tipo de modificación, que eso lo definirá el plenario de la conducción del Comité de Provincia, atendiendo, obviamente, a todas las circunstancias que responde público conocimiento y que no podemos dejar de desoír. Sí, sí, claro, seguramente. Bien, ¿cómo fue la sesión de ayer? Una sesión extensa, una sesión bastante tensa también en algunos puntos, una sesión en la cual nosotros por ahí teníamos unos cuantos proyectos y unos cuantos dictámenes en los cuales la mayoría de ellos fueron sacados en minoría, algunos de mayor o menor importancia a nivel local, pero bueno, fue una sesión donde hubo varios intercambios, lo que a mí por ahí, de manera particular, y luego hablando con el bloque, nos llegó un poco a molestar, son cuando no hay argumentos sólidos y fundamentos firmes del otro lado, el primer paso que existe para tratar de defender alguna postura es agredir al otro, ¿no es cierto? Cosa que me llama sumamente la atención porque siendo nosotros los representantes del pueblo, me parece que muchos dejamos que desear ocupando una banca y llevando algunas discusiones a un alto nivel de agresión. A ver, ¿cómo es eso? Sí, sí, Alfredo, vos imaginate que por ejemplo, uno de los temas que creo que era el que más estaba esperando la gente de Navarro que se pudiera tratar, era el tema del proyecto que habíamos presentado nosotros sobre la apertura de la Ruta 41, de la Rotonda de Navarro, que de hecho fue un proyecto presentado en el Consejo Deliberante luego de que nuestro representante en el Comité de Crisis, Mateo Natalini, ya lo había presentado y puesto a disposición en una serie de oportunidades, bueno, a no ser escuchado dentro del Comité de Crisis, me parece que el instrumento por el cual corresponde hacer las presentaciones a través del Consejo Deliberante, nosotros hicimos nuestras argumentaciones, que estuvimos reunidos con distintos sectores, hicimos esa llevada delante de juntada de firmas, que me parece que es nada más y nada menos que escuchar al ciudadano de Navarro que tiene la necesidad imperiosa de que sea tenido en cuenta. En un primer momento pensábamos que esto iba a ser una cuarentena corta, hoy se les pedía paciencia, se les pedía un poquito de contemplación, un poquito de tiempo para poder tomar algunas decisiones. Pero luego, ¿qué pasó? Fueron pasando los días, la propuesta siguió sin ser escuchada, seguimos con... Recién escuchaba casualmente con César Maguire y creo que a una oyente tuya donde decía que por ahí la mejor solución era la apertura de la ruta 47, que por ahí acortaba los caminos de ambos. Y nosotros por ahí no decimos que no a esa postura, pero siempre ellos la están evaluando y ya pasaron más de 100 días y siguen la evaluación. Esto me hace acordar a que un año y pico atrás cuando le preguntábamos por qué no se ponía o se habilitaba el semáforo de la esquina de Alba, que había sido puesto casi en el 2015 y se habilitó, 2017, perdón, y se habilitó a fines del año pasado. Y la respuesta fue que estamos evaluando y estamos realizando una concientización. Me parece que ya esto es una burla de la gente cuando hablan de falta de recursos humanos. Me parece que no es así. Está todo un grupo de gente a disposición para apoyar y ayudar, aportar en cuanto a los insumos que son necesarios, ya sea de personal, de fumigadores, de termómetros, del famoso arco, que pareciera que a las mismas personas que entran por el retén de la 40 no los va a infectar o los va a desinfectar y a las mismas personas que van a entrar por el retén de la Rota 41 parece que no van a tener ese tipo de beneficio. Entonces me parece que son fundamentos totalmente vacíos y caprichosos por algún punto de vista sin ánimo de faltarle el respeto a nadie. ¿Y cómo se puede romper ese capricho? Porque habría que buscar una manera, ¿no? Yo te he escuchado en muchas oportunidades decir por ahí que nosotros tenemos que intentar el diálogo, ¿verdad? Sí. Me parece que el diálogo lo estamos tratando de llevar adelante desde el día uno a través de la comisión del Comité de Crisis, luego en el Consejo, luego en las reuniones de comisión que hacemos a través del Honorario Consejo Deliberante, luego a través de la juntada de firmas. ¿No es un capricho nuestro? A ver, pongámonos y analicemos qué es, por qué no y por qué sí. Si no estamos desoyendo a la gente, eso es lo importante. Porque acá no es un proyecto que presentó la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio. Es un proyecto que presenta la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio en base a una necesidad imperiosa que está diciendo la gente, que está sintiendo la gente. Porque acá parece que a nosotros se nos parece instalar en la vereda de porque estamos a favor de los grandes productores del campo que tienen los medios para solventar el gasto de vaso. Y no es así. Porque las personas que entran por ese ingreso son los grandes productores, los medianos productores, los pequeños productores, y los pequeños trabajadores que gracias a Dios tienen la posibilidad de tener un trabajo y todos los días poder ir a trabajar. Pero le estamos exigiendo que diariamente hagan 15 kilómetros de más, sabiendo el gasto que conlleva eso. Me parece que el diálogo está, la presentación de los proyectos está, me parece que lo que hay que tener acá un poquitito es de consideración para ese grupo de personas, que es un importante grupo de personas, las que están sufriendo esta necesidad. Otra cosa que no quiero dejar que pase por alto, la sociedad rural había ingresado una nota al Honorable Consejo Deliberante el miércoles a las 19 horas y no estaba. Y lo que más me extrañó fue escuchar del presidente del Consejo Deliberante, a quien le tengo un profundo aprecio y mayor respeto, igual que al resto de los concejales, decir que era una nota vulgar. Que la nota que había entrado era una nota vulgar, cierto que tenía un encabezamiento como corresponde, pero bueno. ¿Qué es una nota vulgar? Habría que empezar por decir... Habría que preguntárselo a él, que es para él una nota vulgar. La verdad que para mí es un reclamo de un sector de la sociedad que estaba apoyando, ni nada más ni nada menos, lo que presentamos nosotros, pero a su vez el requerimiento de la gente. Ahora, no pasó en algún momento, porque a mí me dieron esa respuesta, pero yo interpreté por otro lado, porque no ocurrió en algún momento que ustedes determinaron que las presentaciones debían hacerse a modo de proyecto. Sí, pero esta es... Fue una nota, sí, puede ser, no te digo que no, Alfredo, pero fue una nota que, oh casualidad, que fue a de la sociedad rural, en un tema tan importante como era que se estaba tratando, y que se diga que era una nota vulgar, a mí me llamó la ciencia. Pero bueno, así fue, después fue una sesión demasiado tensa en cuanto se tocó el tema del repudio que nuestro bloque realizaba hacia el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, donde se le otorgaba al ex vicepresidente de la República Argentina, Amado Burú, de cobrar esta pensión vitalicia por el cargo que desempeñaba, siendo que aún está siendo condenado. ¿No es cierto? Es algo que por ahí nosotros manifestamos... Ha sido condenado. Está condenado. Ha sido condenado. Está condenado. Y encima se lo... se lo condecora, ¿sí?, con una jubilación vitalicia, siendo que hay tanta necesidad, por ejemplo, ¿cuánto dinero más hubiese? Otro de los temas de discusión fue lo que estaban cobrando los jubilados, que siempre estuvieron cobrando mal, y no es una problemática de este gobierno actual. Es una problemática que viene desde hace años llevándose adelante y lo vienen padeciendo los pobres jubilados. Ahora, ¿ese dinero no hubiese sido mejor utilizado en mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados? Me parece que hay cosas que no tienen sentido, que no tienen criterio, y que simplemente era manifestar un repudio. Y en ese repudio que nosotros realizamos, del otro lado, pedíamos que se subieran al respecto, que cada uno de ellos pudiera aportar su punto de vista, y nos encontramos con una concejal que hizo, creo que, un ADN de lo que fue Mauricio Macri en su sesión, y antes de entrar a la sesión, y todas las condenas que tiene, y demás, y los seguimientos, investigaciones, a lo cual nosotros dijimos, y nuestro presidente habló que fue muy claro en eso, en decir, nosotros vamos a repudiar todo tipo de corrupción, más allá del gobierno y de la ideología política, si estamos o no acompañando en ese momento esta coalición. Me parece que acá hay que diferenciar las cosas. Lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. ¿Y estamos a tiempo de rever esto y de llegar a un diálogo, llegar a algún consenso, o vamos a seguir en la confrontación definitiva? Mira, sería lamentable para, por eso que te decía en el principio, sería lamentable y muy triste y mucho dejaríamos que desear para nuestros ciudadanos quienes nos eligieron para que los representemos en el Consejo Deliberante y que cada vez que nosotros presentemos una propuesta se llegue a ese nivel de agresividad. porque también permitime que me olvide algo, en una parte cuando se trataba lo de la apertura de la Ruta 41 también escuchamos al concejal Alberto Tragoni que en cierto modo él estaba convencido de que se podía realizar la apertura de ese acceso, pero después cuando vio quiénes eran los que increpaban al concejal Maguire que obviamente lo repudiamos porque a mí también me tocó estar en una situación difícil e incómoda en el retén de la 40 nosotros no apoyamos ningún tipo de violencia ni nada por el estilo pero cuando él vio quiénes eran los que estaban repudiando ese tipo de actitudes y querían entrar sí o sí y que venían del lado del sector del campo pues hizo un marcha atrás en la postura que podía llegar a tener de acompañamiento a la apertura de la 41 entonces a ver ¿en qué estamos? ¿estamos a favor de la gente o estamos en contra de algunas personas de la sociedad? alguien me dice hablan mucho de los dueños de los campos y apoyando la inquietud de Alicia dice pido que piensen en los empleados que tenemos que ir a médicos o ir al pueblo a hacer compras no hablen de solo a la hora del recorrido que hacen los dueños de los campos sino también nosotros bienvenido sea el planteo del oyente y también lo tuvimos presente nosotros por ahí sabemos que gente por ahí que viene desde la blanqueada gente que viene de Almeire y demás que tiene que venir a hacer sus compras a Navarro también es terrible la vuelta que tuvieran que dar pero mirá lo que te digo Alfredo si a nosotros nos presentan la propuesta de que quizás la apertura del acceso de la rotonda de la 47 nosotros no diríamos que no porque sería de alguna manera de alguna manera traerle algún tipo de solución o alcanzarle algún tipo de solución a las personas que están pasando por esta situación ya hace más de 100 días pero bueno la decisión obviamente nosotros somos minoría obviamente esta decisión tiene que ser aprobada por la mayoría nosotros en este momento no estamos en esa situación pero sí la gente tiene que saber que nosotros escuchamos esos reclamos todo mi apoyo dice la concejal Alicia Adrios Sol es el concejal Franco Dileo el partido justicialista fundamentó a favor de abrir el acceso pero votó en contra vamos a pasar un año para resolver esta simple cuestión muchos vecinos están en disposición para que eso se logre avancemos todos juntos propone y también otro oyente dice pregunta si no fue escuchado o no se logró que se aprobara alguno de los proyectos en particular el proyecto del acceso de la 41 Alfredo bueno parece que hubo consenso en los argumentos pero no en el voto exactamente exactamente entienden la necesidad pero el momento de votar para que eso sea factible no se lleva a una a una afirmación y alguien también quiere aportar algo con respecto a la jubilación dice la legislación dice que debe cobrar si no este bueno se vuelve a esto de que es ético pero no no es ético pero es legal si este también ese ese discurso y esas palabras también fueron dichas anoche en durante la sesión pero bueno nosotros lo que hicimos fue manifestarnos de repudio algo porque nos parecía totalmente desafortunado sobre todo en ese momento y desubicado totalmente pero bueno después se trataron temas muy importantes como fue la más que nada adicciones a proyectos presentados por la diputada Josefina Mendoza en cuanto a la creación de una línea nacional telefónica para la atención psicoemocional sabemos que desde el equipo de salud mental de los profesionales que tiene el hospital San Antonio de Padra son excelentes personas he estado en comunicación con ellos sabemos que están haciendo un trabajo impecable pero también sabemos que esto no es suficiente sabemos que hay muchas personas que por ahí no pueden tener el acceso a esa atención y que esos mismos médicos por la poca recurso humano que tienen obviamente están totalmente desbordados ¿no es cierto? entonces esta línea nacional vendría a ayudar tanto a las personas que están pasando por un difícil momento emocional como a los profesionales que se encuentran desbordados en cuanto a la atención el oyente me hace la aclaración con respecto a lo no escuchado es si es lo del comité de crisis no escuchado o no aprobado perdón Alfred no te escuché no el oyente me aclara no escuchado o no se logró aprobar es en el ámbito del comité de crisis decía bueno obviamente cuando se lleva la propuesta se presenta la propuesta y bueno no fue ni escuchado ni escuchado sí pero aprobado no bien bueno el tema sí 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 decime y que en realidad fueron varios fue el tema también de los deseos que nosotros decíamos que era necesario que es de suma necesidad realizar deseos porque nosotros acá estamos gracias a Dios y ojalá no llegue y ojalá no tengamos que utilizar este maravilloso hospital respiratorio que más allá de las formas que se llevaron adelante y demás hoy por hoy está y no podemos decir que no de hecho le he hecho mi felicitación telefónicamente al intendente en su momento ya que no acompañé el día de la inauguración pero eh decimos que no tenemos un virus comunitario ¿sí? yo quisiera saber cómo sabemos que no tenemos un virus comunitario si no se están haciendo testeos porque como bien dicen los profesionales que tienen mucho más conocimiento quizás que yo pero los cuales nos hemos asesorado con ellos vamos a decir si hay testeos va a haber contagiados vamos a ser asintomáticos Alfredo está dicho por la mayoría de los profesionales a nivel local provincial y nacional entonces ¿cómo sabemos si tenemos el virus si no testeamos? ¿sí? la concejal de frente de todos dijo que sí que los testeos los test están pero que no van a ser utilizados en ese momento porque están en la espera de que cuando llegue ojalá no la masividad del virus o el virus humanitario se puedan empezar a implementar ahora mi pregunta y la pregunta de nuestro bloque es ¿cómo sabemos si no tenemos el virus y somos asintomáticos? ¿y qué pasa si yo soy asintomática y estoy en contacto con mi mamá que es asmática y tiene un montón de dificultades respiratorias la contagio? si yo no voy a tener ningún tipo de inconvenientes pero un adulto mayor una persona que tiene algún tipo de discapacidad respiratoria sí debe hacer mucho daño entonces me parece que no podemos decir que no tenemos una circulación comunitaria porque no sabemos realmente si hay cantidad de personas asintomáticas en nuestra localidad bien bueno Malí algeo todo esto bastante algeo hay que seguir trabajando esto no es como se intenta por ahí establecer un boca arriba ¿sí? acá tenés que trabajar todos vos siempre y te he escuchado en varias oportunidades que el diálogo tiene que ser la forma que sentarnos a conversar y ya no sabemos de qué manera hacerlo Alfredo ¿sí? comparto totalmente que el diálogo es la herramienta que el diálogo es la forma no la agresión ¿sí? porque si no tenés un fundamento sólido y contundente para defender algo no salgas agredir a las otras personas porque eso habla muy mal de vos y también calcula que las personas que te han votado se sentirán muy arrepentidas del lugar que están ocupando o que te dieron en su momento para poder estar representadas antes que termine la nota porque sé que tus tiempos valen oro quería felicitarte por esta propuesta que ha presentado el Frente de Todos para nombrarte ciudadano destacado si mal no me equivoco de la localidad de Navarro que obviamente es un proyecto que pasó a comisión yo espero que quede en comisión porque he expresado mi perdón yo espero que quede en comisión porque he expresado explícitamente mi deseo de que no se no se apruebe y si se aprueba lo voy a rechazar así que les pido que no lo aprueben ah bueno yo bueno eso no lo sabía simplemente era explicarte que habíamos pasado te lo agradezco mucho les agradezco el honor les agradezco el honor pero no no lo voy a aceptar bien y me parece que vamos a evitar un mal momento si ustedes lo dejan lo cajonean digamos lo dejan morir ahí no bueno no sabía la intención nosotros no 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 estoy juzgando la intención pero yo ya lo he dicho claramente muchos de los concejales lo saben incluso de tu bloque esto esto yo ya lo he planteado desde cuando lo propuso Julio Roca este así que no les pido que no lo les pido a todos que no lo hagan no lo lleven adelante bueno lo valoremos igualmente en comisión y luego quizás necesitemos alguna reunión contigo para que nos puedas decir a todos los motivos como no con mucho gusto pero bueno no sé si queda algún tema más no muchas gracias por tu tiempo no gracias a vos por tu atención saludos para Claudia para el equipo un beso un beso un beso gracias bueno Alicia Odriozola es presidente de